En el marco del primer Día Internacional del Juego, la Primera Dama Gabriela de Bukele compartió los Juegos Tradicionales de El Salvador con estudiantes de la Escuela de la ONU. La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, junto a Lula y sus animalitos, compartió los Juegos Tradicionales de El Salvador con los estudiantes de la Escuela Internacional de las Naciones Unidas, UNIS, por sus siglas en inglés. La actividad se desarrolló en el marco de la primera celebración por el Día Internacional del Juego, iniciativa impulsada y liderada por El Salvador. En la UNIS, los niños jugaron con trompos, capiruchos y participaron en juegos como la ronda. Además, el despacho de la primera dama entregó una donación de los libros de la colección Árbol de Vida, que incluye el libro Juegos de mi Tierra, para difundir nuestras tradiciones y costumbres entre niños de otras nacionalidades. Bajo el clima de seguridad que por fin vive El Salvador, el despacho de la primera dama promueve el juego como una herramienta para el desarrollo integral de la niñez. La evidencia científica ha demostrado que el juego es esencial para el aprendizaje y el desarrollo físico, social y emocional de los niños, ya que fomenta la resiliencia, la creatividad y las habilidades físicas y cognitivas. Por esta razón, ahora El Salvador cuenta con leyes, políticas y estrategias que establecen el juego como un derecho, reconocido así por primera vez en la ley Crecer Juntos. Esta normativa nació con el objetivo de impulsar acciones a favor de la niñez y la adolescencia y prevenir su ingreso a grupos criminales como las pandillas. Como parte de estas acciones, el país cuenta con una embajadora del juego, Lula, quien a través de sus historias y aventuras promueve el juego, utilizándolo como herramienta para educar y sensibilizar a la niñez sobre diversos temas, algunos de ellos tan complejos como la migración, la nutrición y la muerte. El juego permite que estos temas sean fácilmente comprendidos por niñas y niños de entre los 3 y los 6 años principalmente. Comenta y síguenos en Mágico TV.